al marido infraganti lo agarraron al marido con las manos en la masa llega ella, llega la esposa y saca al amante casi del pantalón la largó al pasillo buenas tardes a todos, bienvenidos al show del problema estoy con Nicolás, el hombre que agarraron con las manos en la masa hola Nicolás, ¿qué pasó? ¿qué tal Claribel? ¿cómo estás? ¿qué pasó corazón? mirá, yo vengo acá primero a exponer esto a exponer a esta persona que tenés acá porque estoy muy dolido, estoy mal, la verdad que estoy destruido vengo pasando unos días terribles, hace 10 días que vengo muy mal la persona que tenés acá al lado, si se puede llamar persona es mi ex y es la culpable de este video ella, yo no sé si me está haciendo una cama qué es lo que pretende con este video pero yo estoy seguro que ella planeó todo esto y se lo mandó a mi mujer a mi mujer quiere arruinar mi familia porque no le encuentro otra explicación pero perdoname una cosa Nicolás, ¿tuviste algo con ella o no tuviste algo con ella? ella es una ex que estuvimos en un tiempo pero ya hace bastante que no pasa nada y ahora con maldad te ha hecho esto ¿qué pasó Patricia? te acusan de ser una enferma, una fatal attraction y la verdad estoy muy dolida ¿cómo podés decir eso? ¿cómo me podés acusar a mí? de algo así yo jamás te haría algo así a vos y lo nuestro es real creo que se muestra en el video justamente que entre los dos hay fuego ¡ahhh! ¡ahhh! señores y tengo prueba hay fuego pero lo agarraron con las manos en la masa hay fuego en esta pareja que son ex play señor director opiná con el hashtag de trampa sdp ¿qué haces? el otro día mi mujer no se dio cuenta de milagros es una locura mirá las mujeres somos jodidas tenemos un sexto sentido así que ¡ay! como me calientan ¡ahhh! 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 sos un pirata ¿qué es? pero Nicolás bueno Nicolás ¿fuego hay acá? ¿acá hay pasión? ¿acá hay fuego? ¿acá hay deseo? ¿o qué hay? no, no creo que se está viendo o se está interpretando algo que no es creo que yo te puedo explicar lo que es este video ¿qué es? esta persona me llama me manda mensaje viene a mi casa voy a cualquier lugar y me busca me busca todo el tiempo Claribel teníamos que terminar de hablar un tema que había quedado pendiente vino a mi casa y justo me encontró en un día que estaba medio cansado y aprovechó la situación fíjate es claro ella se me abalanza yo te gusto no, no, no yo no lo vi por favor si puedo ver el video de vuelta dice que ella es quien se abalanza yo lo quiero ver otra vez al video ella es la que me estaba buscando todo el tiempo Claribel vamos a verla ¿la tenés? por favor dame la prueba de vuelta por favor play ¿qué haces a nadie? el otro día mi mujer no se dio cuenta de milagros es una locura esto mirá las mujeres somos jodidas tenemos un sexto sentido sí está ahí se queda me cae me cae me cae me cae me cae me cae con vos sí los dos estamos enganchados ya te expliqué hay fuego y nuestra química si bien no estamos en pareja no tiene por qué frenarse ok pero por qué no estar en pareja porque porque él es casado claro sí pero por un error él ¿cómo que un error? él es eso es lo que yo quiero aclarar Claribel a ver por eso yo vine acá esta persona está arrenando a mi familia yo hace 10 días que estoy en la calle mi mujer me echó ok yo quiero preguntarte esto vos sos un infiel ¿no le ha arrepentido? no 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 yo no le fui infiel ¿no? yo no estoy ¿y qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿sabes todas las cosas que yo sé de él? ¿quieres que cuente todo? sí todo quiero que cuente todo que le diga a todo el mundo todo lo que me pedís porque no se lo animás a pedir a tu esposita todas las cosas que te tengo que hacer los lugarcitos claro yo me asusté cuando dijo qué cositas qué cositas vos le das que no le da a la mujer todo lo que te imagines de todos los juegos sexuales amigos y por haber señores voy a hacer un parate acá ¿no? ¿por qué? porque bueno es fuerte ¿no? está bien hay una pareja es un hombre casado tiene una relación con Patricia que niega no pasó nada pero ella te acusa de que vos tenés con ella un montón de juegos sexuales que no podés realizar con tu mujer y vos me decís que no tenés nada con ella ella quedó despechada quedó mal ¿te gustan los juegos sexuales? sí creo que a la mayoría nos gusta claro ¿y te gusta practicarlos con Patricia? no 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 yo para eso tengo a mi mujer para eso formé mi familia ¿te gustaba entonces jugarlos con Patricia? decí la verdad siempre con cada pareja que yo tengo me gusta tener ese tipo de juegos o sea que cuando fuiste pareja de ella estabas enganchadísimo con ella sí sí por supuesto pero hoy estoy muy enamorada de mi mujer por eso estoy acá me quiero recuperar yo Patricia hasta que arde te aviso ¿eh? Patricia ¿qué querías decir? ¿sabes la cantidad de cosas que me pide hacer que no se anima con la mujer? ah ok no se anima con la mujer las cosas que hace con ella chuchito sí le quiero preguntar Patricia al margen del fuego y de lo sexual él te hace el verso del amor él te promete cosas amorosas y de pronto por eso puede ser que estés resentida no no nada amor nada sí hay amor no te promete que se vaya a vivir con vos que sos la mujer no si le prometió que iba a dejar a la esposa por ejemplo ¿vos te prometió en algún momento que iba a dejar a la esposa? yo sé que la va a dejar ah está y dos Claribel la vimos en la tecla ese es el tema ella quiere destruir esta familia por eso ella es la que le envió el video ella está obsesionada vamos a hablar de dos cosas acá puede ser que él haya sido infiel todavía no lo sabemos hay obsesión por parte de Patricia es una mujer que lo persigue de manera enfermiza a pesar de que él se siente conquistado por ella porque vimos como la garra del cuello Guido no me parece que digas que él se siente conquistado estás presumiendo algo que no es así Clarí me parece que Nicolás es una víctima me parece que Nicolás nos está pidiendo ayudas para decir che pará yo no hice nada y en el video se ve quien toca la puerta quien toca el timbre no es Nicolás Nicolás es un pobre tipo que en forma pasiva está tratando de armar su familia y está pero es terrible esta chica Patricia a mí ya me hace sentir incómodo porque soy terrible porque siento que me mirás siento que me mirás y que mi mujer está diciendo yo estoy como mujer no todas las mujeres que ven el programa te miran a vos sigo conmigo